Me siento al niño So finally guys, we have arrived at Devmali village and the temple of Devmali village, we have arrived there, now we are going to go up, so I will show you the whole road, there are a lot of trees that have to go up, so the gate is starting here, so the gate is starting here, so that's what I will show you all, so you will need help, so let's start with this tree, here we are going to go up, we will show you the tree, so the tree is up, and you can see where it is, y hay muchas escalas y todas las escalas y vamos a ir a la pahad de la top y vamos a ir a la pahad de 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 la pahad kindred esto es aquí el mes noes ahora bueno 18000 eso es aca que tienes aquí no hay lugar para que no hay lugar entonces ahora vamos a ir a la ciudad y vamos a ver aquí esto es un templo que es un templo y todo es un templo entonces vamos a ver esto es un templo dentro y vamos a ver esto es un templo dentro dentro y esta es un templo lo es aquí aquí está el templo del Narayan ¡Sanjika! Let's jump in aерь without darshan. Review the temples and barn menos made up. You can see this. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!